ay tú ya andas igual que con la de barba partida ay disculpen es que ando en mis meses a ti también se te hace así como como agua la canoa no como hay eso sí hernia miren yo lisa yo como como se llamó la de bajos instintos sharon stone no acaba que acaba de hacer un vídeo y una sesión de fotos justo como 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 en aquella película de bajos instintos de hace más de años el sillón de charla a ver a ver a las tres hacemos las dos usted decide quién lo hace mejor una dos tres hay un huevo te gane toda parece que te estás perdonando cuando estás en un rapidín voy a voy a despedirme cantando la guirnalda en bajos instintos exacto ah pues así queda ahora le me quedé con lo de ustedes estando yo sentada pero en español en español una dos tres estando yo sentada en la arena de la playa viendo el mar un hombre guapo venía remando en una barca que venía aproximándose hacia mí él me miró me sonrió y yo coquetamente viendo y sé como que no vi me dijo hola porque tan sola ya nos vamos gracias gracias ahí la chocha